Tendría que haber traído 20 cubos de agua. 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 ¡Hermano, aléjate! Tendría que haber traído 20 cubos de agua. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelva por arriba! ¡Cambiando flechas! ¡Auta! ¡Paran por arriba! ¡Cambiando flechas! ¡Cambiando flechas! ¡Encuentra a la Nocken! ¡Fortalece las cosas esas! ¡Auta! ¡Auta! ¡Por la derecha, hermano! ¡Auta! 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 ¡Ah! ¡Auta! 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 ¡Arra roll! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Auto! ¡Uso un ataque de escudos! ¡Vácil! ¡Ah! ¡No! ¡Auca! ¡Auca! ¡Tienes Bifrost encima! ¡Mucho cuidado! ¡El mundo no! ¡Atención! 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 Detrás de ti. Cuidado. ¡Auta! ¡Auka! 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 El Coscuro a la izquierda. ¡No! ¡Auka! ¡Otro engendro por la izquierda! ¡Auka! Cuidado, detrás de ti. ¡Hay que moverse! ¡Auka! ¡Auka! ¡No! 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 En el banco izquierdo. Aboca. 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 ¡Adiós! 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 ¡Prueba a darle donde brilla! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Auca! ¡Hermano, las fuentes! ¡Rápido! ¡Otro saqueador! ¡A la izquierda! 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 ¡A la izquierda, los autócratos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Auca! Prueba a darle donde brilla. Tienes una oportunidad. ¡Aprovecha! ¡Auca! ¡Hay que eliminar las fuentes! ¡Auca! ¡Auca! ¡Nuestra ocasión! ¡Es una oportunidad! ¡Aprovechala! ¡Es veloz! ¡Al ataque! ¡Auca! ¡Bien hecho! ¡Sigue así! ¡Lo aturdimos! ¡Bien hecho! ¡Lo vas todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Aún no podemos darle a esos! ¡Aargh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es otra ocasión! ¡Es una oportunidad! ¡Aprovechala! ¡Hermano, las fuentes! ¡Lápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abra! ¡Nos atacan! ¡Detrás de ti, padre! ¡Suscríbete! ¡Auca! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Suscríbete! ¡Auca! ¡Nos amenos! ¡Suscríbete! ¡Ya han dejado un puente! ¡Dangún! ¡Já! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Aplica! ¡Sí, ya sí! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Es una oportunidad! ¡Aprovecha! ¡Hay que eliminar esas fuentes! ¡Atento a los cuernos! ¡Por la izquierda! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El centro es débil! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auca! ¡Las puentes! ¡Es nuestra ocasión! ¡Auca! ¡Es veloz! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Auca! ¡Los naos! ¡Los no están! ¡Los no! ¡Auca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enviádmelos! ¡Les arrancaré el pescuezo! ¡Auka! ¡Rompe su guardia! ¡Por la derecha, hermano! ¿Una flecha, tal vez? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Auka! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Auka! ¡No! 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 ¡Auka! ¡No! ¡Oh, no! ¡Auka! ¡Estás ardiendo! Aunque ya te habrás dado cuenta. Sabes que eso no va a funcionar, hermano. ¡Auka! Siempre podemos volver después. Comienza. ¡Listo! ¡Rompe su guardia! ¡Auka! Venga, hermano. Las flechas serán útiles. ¡Suscríbete al canal! Así aprenderán. Ánimo, hermano. Puedes hacerlo. Ánimo, hermano. Ánimo, hermano. Ánimo, hermano. Cuidado a la derecha. Cuidado detrás de ti. 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 ¡Pesadilla a la izquierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Serenta! ¡Lo vas todo, gato! ¡Se pasará! ¡Auca! ¡Auca! ¡Gracias! ¡Sup their fake! ¡Sup their fake! ¡Quick! ¿Viste de razones? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí vienen! ¡Fuego detrás de ti! ¡Auca! ¡Fuego detrás de ti! ¡Auca! ¡Fuego detrás de ti! ¡Fuego detrás de ti! ¡Por detrás! ¡Auca! ¡Lo das todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Una flecha, tal vez! ¡Izquierda! ¡Auca! 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 ¡No abras la boca! ¡Atra vez! ¡Atrás de ti! ¡Aaah! ¡No! ¡Noется! ¡Ojo! ¡Una de esos tonfátigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto se va a poner feo! ¡Hauka! ¡Rompe tu guardia! ¡Flanco izquierdo! ¡Auca! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Auca! ¡A la derecha! ¡Por detrás! ¡Auca! 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 ¡Volver a la izquierda! ¡Auca! 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 ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Hala! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Basta! ¡Es veloz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lauka! ¡Flancto derecho! ¡Liquínalo! ¡Liquínalo! ¡Es Pelús! ¡Otro Drone! ¡Mira a la izquierda! ¡Por detrás! ¡Esa la he sentido! ¡Lauka! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auca! ¡Es veloz! ¡A la derecha! ¡Cuidado hermano! ¡Estás cubierto de Pifrost! ¡Auca! ¡Auca! ¡Hermano, rechaza y ataca! ¡Auca! ¡Auca! ¡Es veloz! ¡Es veloz! ¡Es veloz! ¡Auca! 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 ¡Golpe! ¡ALTA! ¿Qué golpe estás bien, hermano? ¡Es veloz! ¡Klauka! ¡Más drogur, izquierda! ¡No! ¡Es veloz! ¡No! ¡Nién! ¡Nién! ¡No! ¡Que tío! ¡Lién! ¡No! ¡No! ¡Lo! ¡Hon! ¡No! ¡Más rápido! ¡Cuidado! ¡Por la derecha, hermano! ¡Impresionante! ¡Auca! ¡No hazlo caer del cielo! ¡Tienes Bifrost encima! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado!